Con la pelota al volante Matío, Matío que va calcando para Rafael Caroca, Caroca colocó para Matío, Matío para Cisterna, Cisterna va a tirar, entró, tiró por bajo, ¡Gol! ¡Gol de Ñublense! Tiró de derecha a Cisterna cuando se arrimaba al área mayor, un tiro un poco raro como envenenado, no sé si relaciona a algún salario, la pelota dando bote, allá le entró fácilmente a Roger que tampoco se mostró firme, 21 minutos con gol de Cisterna, pasó a ganar Ñublense. Varios errores y varias virtudes que se encuentran en esta jugada, las virtudes por el lado de Ñublense que ya hace cuestión de 7, 8 minutos, lo marcamos en el reto de Máximo Boñi, había equiparado el trámite, manejaba con mejor fluidez la pelota, lo presionaba Nacional y después el fondo del tricolor que salió a destiempo, reaccionó tarde y mal el portero Sergio Rochet y un disparo cruzado, no muy potente pero bien esquinado, marca la diferencia, el Ñublense había arrancado bien Nacional, pero él la gana, gana la visita aquí en el parque. Hábitat, paseo la vida más fácil. Estamos a 22 minutos, alguien de Nacional, no sé si hizo cambiar el destino, que la tocó un hombre Nacional, tocó pero no sé si ese arroz en cambio fue tan determinante para que quedara descolocado el portero Rochet. Ha tomado el Puma, ha golpeado, el Puma colocó la pelota rápidamente para Tormil, va Nacional, Tormil al medio, rebotó la pelota, pegó en el palo, gol, gol de Nacional, no pudo realmente festejar el equipo Ñublense. Vino el tiro violento, rebotó la pelota en Cerezo, entraba Carvalho que se abraza con treza, rebotó en Cerezo. El disparo de Carvalho, a los 21 el gol chileno, a los 22 empata el equipo Nacional, están uno a uno en el verano internacional. Y tal vez, o sin tal vez, no llevaba demasiadas pretensiones el disparo de Felipe Carvalho, cara interna, el botín derecho, pero la fortuna que acompañó al equipo tricolor después de la descarga de Leandro Tormil, no le dio tiempo a festejar a Ñublense, reitero, se desvía el palo y adentro, igual a Nacional, es bastante interesante el comienzo del partido. Hábitat, paseo la vida más fácil. Hábitat, paseo la vida más fácil. Créame que esa pelota entró a 120 kilómetros por hora. Impresionante lo recio, la potencia, el cabezazo a Rizzo. Pasó a ganar Nacional 2 a 1 en el Gran Parque Central. En un momento de partido donde estaba bastante parejo, Nacional saca ventaja de la pelota quiete del juego aéreo. No es casualidad, ganó toda la noche el área rival por arriba, la bordo primero y ahora Rizzo ante una defensa chilena muy vulnerable por arriba. No son buenos los chilenos, lo aprovecha Rizzo, casi se mete con pelota y todo. Hábitat, paseo la vida más fácil. Opa, abierto Nacional, Opa, vino para Avena, corrió, llegó, viene, gol chileno. Aravena empató el partido 28 minutos después de una cantidad de cambios imponente. Aravena que recién había estado cerca, ¿no? Con un tiro cruzado. Aravena disparó de 20 metros. La pelota pasó muy cerca de Roche. Ahora el juego está 2 a 2, le quedan 17 minutos al partido. En medio de tantos cambios, es un despione. Es muy bravo mantener equilibrio, orden, fisionomía defensiva. Lo encontró mal parado, Ñublencia Nacional, abierto. Llegó para definir el solito Aravena que ha sido un par de minutos había exigido a Roche. Buen disparo, todo arrancó en la salida con el pie del guardamete uruguayo Nicola Pérez. Pelota que queda suelta, contragolpe profundo, letal. Y el partido empatado, en este momento, se define por penales. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Vamos a... Sí, 100.000 productos, hay mucho viento. Sí. ¿Cuántos productos dijiste? 6.000 productos. En minas, ¿no? Minas, importaciones, WhatsApp 092 760 468. Bueno, repetimos, está a dos metros la pelota Monseglio, pierna derecha, pie firme, hacia adelante. Le va a pegar Monseglio, comienza la definición. El partido termina 2 a 2. Salta sobre la goal line el portero, Gajardo. Le mueve la pelota al viento. Le mueve la pelota el viento que mueve la pelota. El viento movió la pelota. Ahora ni siquiera a dos metros está. Ha colocado la pelota Monseglio, comienza la fricción de la Copa para Estucia. Tiró Monseglio, gol, gol, bien tirado. Gol de Nacional. La pelota a media altura, sobre el parante derecho, se tiraba al otro palo. Tiró bien Monseglio, está ganando Nacional por un tanto a cero, primer penal de la serie. Le pegó muy bien, esperó el movimiento de guardameta, hace un costado. Le pegó a derecha, lo aseguró. Contra el palo diestro, media altura, arranca ganando en la definición Nacional. Me parece que va el capitán Vargas, ahora para Ñublense. Este equipo necesita un cambio, en su chévere también. Capigate a Yaguarón y acordate que siempre pejora el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos chévere. 2-908-11-36. Hablando con el árbitro Burgos, el jugador, el capitán Vargas, que va a tomar la pena. Repetimos, definición, partidos penales, terminó 2-2 el partido. Ya notó Monseglio el primer penal para Nacional. Ahora se va a tirar el primer penal para el equipo Transandino. Está Vargas, levanta el brazo, Roger Silbatina para el capitán del equipo Transandino. Pero autoriza a Arbitro Burgos este radar, camina, corre, derecha, palo y gol. Palo y gol. Cuando levantaba la bandera Leymann, no sé qué quiso marcar. Como que había entrado. Bueno, están 1-1. Veremos quién va a tirar ahora el club Nacional de Fútbol. Creo que va el botija Vila. 1-1 empató Vargas, pelota pegó en el travesaño y picó adentro. Sí, le adivinó la intención Sergio Rochet, pero tanta virulencia. El disparo que fue alto, no llegó a rozar a Sergio Rochet. Ahora va el botija que jugó en Rampla la pasada temporada. Ha colocado la pelota lentamente Vila. Una tarjeta rápida por la Cove. La seguridad social es un tema de todos. Solo el diálogo social permitirá mantener los derechos y asegurar la protección de jubilados y trabajadores. Aibu, pincerete. Va colocando la pelota. Allá queremos que no le mueva el viento la pelota al botija Vila. Está en 1-1. Hasta ahora no están a los dos. Segundo penal de la serie que va a tomar Vila. Cerca de 3.000 a 4.000 espectadores. Se mueve de un lado al otro. El portero autoriza a Cove. Ahí va Vila a la derecha. Gol, gol. Bien tirado. Gol de Nacional. Quedó parado el golkeeper Gajardo. Tiró dos penales nacionales. Monseglio y Vila. Va de vuelta porque... Se movió la pelota. Sí, está en movimiento. El viento. Bueno. Va de vuelta. Por culpa del viento. Vila. Ahora toma distancia, ¿eh? De derecha. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Contra viento y marea. Bueno. Segundo gol. Tuvo que anotar dos veces Vila. Ahora gana Nacional 2-1. Pero el nublense tiene un penal menos tirado, Carlos. Este es lo que el viento se llevó. Cambió muy bien la ejecución. Vila le pegó fuerte al medio. Nacional. Gana la definición 2-1. Veremos Rochette que en la anterior estuvo cerca, ¿eh? Vamos a ver, Rosas. Va a tomar la pena para el conjunto chileno. La seguridad social es un tema de todos. Solo el diálogo social permitirá mantener los derechos y asegurar la protección de jubilados y trabajadores. Ahí Bupit, CRT. Le va a pegar de zurda Rosa Silbatina al público. Autoriza el juego. Entró, tiró. Rochette, Rochette, Rochette. Se quedó con el penal arrojado izquierda como displicente por parte de Rosa. Se tiraron cuatro penales. Nacional gana 2-1 para Quirana. Una de las grandes virtudes de este portero, Sergio Rochette. Atacador de penales. Había un marcado. El anterior estuvo muy cerca. Acá adivinó la intención de remate del zurdo. Contuvo la pelota Sergio Rochette y Nacional con la posibilidad de ponerse en ventaja. De sacar dos de diferencia. Ahora va el botija Sosa. La botijada Nacional está definiendo por penales. Ha colocado la pelota Joaquín Sosa. Tiro penal. Ya anotó Monselio. Ya anotó Vila. En mi hubulencia anotó Vargas. Rochette tapó el disparo del zurdo Rosa. Allá ha colocado la pelota Sosa. Entró una acción esquinada. De zurda. Gol de Nacional. Bien tirado. La pelota al palijero. El gol del otro poste. Hasta ahora efectividad altísima. Tres penales tirados. Tres goles de Nacional, Carlos. Muy bien los juveniles de Nacional. Con mucha calma. Con mucha serenidad. A plomo para pegarle. Amagó. Que iba recto. La puso esquinada contra el poste izquierdo. La seguridad social y sus temas de todos. Solo el diálogo social permitirá mantener los derechos y asegurar la protección de jubilados y trabajadores. Seguro Pintzente. Progoste le va a pegar ahora el amigo del polaco. Progoste va a tomar el penal. Vamos a ver. Rochette. Mira fijo la pelota. Mucho viento. Progoste. Nación recta. La pelota. Autoriza el juez. Entra Progoste. Derecha. Rochette. Rochette. Segundo penal que ataja Rochette. Segundo penal que ataja Rochette. Los dos sobre el par izquierdo. El primero fue sobre Rosa. Ahora sobre Progoste. Muy bien el metro uruguayo. El estímulo en el retorno de Rochette. Arquero grande. Largo que se estira. Que el movimiento adivina la intención. Al mismo palo que el anterior. Y la oportunidad de liquidar la serie por parte de Nacional. Bueno se anota Gutiérrez Nacional. Se queda con la Copa Miguel Restucia. El Robert se volvió loco. Y bajo todos los precios. Tervo Mateo Vichas. Plato cubierto. Sido mil artículos de cocina. Todo Brasil. Arenal grande. Esquina. Blandengue. Mucha gente. Pide prácticamente el 70% del gran parque central. Está de pie. Otra vez por un lado. Para el otro. Saltándose una gol. El portero. El futbolista Gajardo. Se anota Gutiérrez. No se tira más penales. La Copa Miguel Restucia. La vitrina de Nacional. Entra Gutiérrez. Corrió. Llegó el portero. El portero Gajardo. Le tapa el penal a Gutiérrez. Siguen tirando penales para aquí. Un disparo muy displicente. Se había perdido una oportunidad de contragolpe en el final. Gutiérrez. Como que no entró enchufado. Le pegó muy suave. Y bueno. Dejó pasar una muy buena ocasión. Bueno. Para que esto sea. Antes de llegar a los cinco penales. Tiene que atajar Roger. O que tire este muchacho la pelota afuera. Vamos a ver. Ha colocado la pelota el número once. Cordero. Vamos a ver. Cordero le va a pegar. De pronto en este penal. Igualmente Gajirica Nacional. Cordero tiró. ¡Opa! Golazo. Tremendo su lazo. Enorme. Es potente. Su lazo de Cordero. Ahora sí. Si anota Nacional. Se queda con la copa. Bueno. Qué potencia. Qué potencia en el disparo. Adivinó siempre Rochette. Pero la potencia. La violencia en el remate. Lo convirtió en inatajable. Bueno. Tres a dos. Se está ganando. Nacional sobre el Nublense. Ambos equipos tiraron cuatro penales. El quinto lo va a tomar el botija. Vega. Se anota Nacional. Nacional campeón de la Copa de Estucia. Esta es Radio Oriental. Con canal protegido del continente americano. Única Radio Uruguaya. Que cuenta con cinco. Lo va a tener potencia en la antena. Toma distancia. Vega. Mañón se treinta. Estamos con hora veinticinco. El palma decano de la comunicación deportiva. Entra Vega de derecha. Gol. Gol de Nacional. Nacional campeón. La pelota con buena dirección. Lenta. Como Dando Bostezo. Entró junto al vertical izquierdo. Se abraza. Arrollé. Figura. Realmente decisiva. Ejecución de tiros penales. El meta nacional. Que le tapó a Rosa. Y luego le tapó a Proboste. Vega decreta el cuarto de los cinco penales. Nacional tiró cinco. Anotando Monseglio. Vila. Sosa y Vega. Se queda Nacional con la Copa Miguel de Estucia. No hay por qué tirar el quinto penal de Nubilense. Que había anotado por Vargas. Y por el futbolista Cordero. La botijada Nacional. Se lleva nada menos que la Copa del histórico. De inolvidable Miguel de Estucia. Nacional agada. Acaba de ganar por tiros penales. En un partido útil. En un partido de pragmatismo. En un partido para sacar conclusiones. Del técnico. Repeto. Los equipos tomaron con seriedad. El espectáculo. Y eso vale a resaltarlo. Ganó. Después del empate dos a dos de los noventa. Ganó Nacional por tiros penales. Nacional campeón de la Copa Miguel de Estucia. Esa Copa es de acá. Esa Copa nadie se la lleva. Esa Copa es del pueblo tricolor. La Copa Miguel de Estucia. Adelante. Metemos lonjo. Cuando la botijada Nacional saluda a sus partidarios. Metemos lonjas y lonjas y lonjas. Adelante. Seguro barra para todo el país. Barra que al. Seguro como Ayana. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Barra que al. Y festeja la parcería Nacional. Siempre es importante ganar. ¿Acaso en pretemporada no es lo más trascendente? Seguramente para el técnico Pablo Repeto. El análisis. Las conclusiones. Los datos en la libreta de apuntes. Pasan por el funcionamiento. Por el nivel colectivo. Por el destaque individual. Porque encuentren justamente la idea que él propone. Pero también en aspectos individuales. Hay que ver que Rocher fue muy importante en los penales. Que definió notable a este último con mucha calidad. La acarició contra el palo izquierdo Gonzalo Vega. Que hubo un porcentaje elevado de acierto en la definición. Desde el punto penal. Y Nacional se queda con la copa. Hay cuestiones que Nacional va a seguir trabajando. Que va a seguir mejorando. Pero yo creo que el saldo es positivo. Para el técnico Repeto. Se vio personalmente creo que más de lo que esperábamos de Nacional. Intensidad. Presión. Por momentos buen juego. Hay algunos jugadores que le falta todavía rodaje. El caso más saliente en cuanto a las incorporaciones. La del colombiano Castro. Que se perdió un bolecho de contragolpe. Que no está fino todavía con la pelota del zurdo. Pero el rendimiento de Felipe Carvalho siendo la figura. El despliegue de Diego Rodríguez. Lo que también trabajó el Boteja Fagundes en el ataque. En la defensa. Ganó por arriba en el ataque. Le faltó firmeza en la zaga. Pero reitero. Insistimos. Creo que es altamente positivo para Nacional. El partido que acaba de ganar por penales. Frente al equipo trasandino. No. Gracias.